... Diable como habla Televisión Digital, así es Pablo Gerardo, en unos minutos está aterrizando el vuelo comercial en que viene el empresario y directivo del Club Deportivo Maratón, el ingeniero Jankel Rosenthal Cuello. Jankel Rosenthal Cuello, que el 6 de octubre del 2015 fue detenido en el aeropuerto de Miami por autoridades y que al final se le siguió un juicio y fue prácticamente llegando hasta su final a la conclusión del mismo con dos años de prisión, 26 meses, dos años, aproximadamente más de dos años y dos meses, recluyó Jankel Rosenthal en unos instantes, está aterrizando aquí en un vuelo comercial que viene con procedencia de los Estados Unidos. Información que ya es confirmada por la Policía Internacional Interpol, por las autoridades de migración, en el aeropuerto y de algunos allegados a la familia Rosenthal. Repetimos, Pablo Gerardo, ya está confirmada la llegada del ingeniero Jankel Rosenthal aquí al aeropuerto San Pedrano que en los próximos 10 o 15 minutos estará arribando el ingeniero Jankel Rosenthal. De ser posible, vamos a hablar aquí con uno de los directivos, con uno de los allegados a Jankel Rosenthal, Roling Peña, vamos a hablar con él que siempre ha estado ahí, vamos a hablar en este momento, Rolando Peña, permítame, vamos a hablar con Rolando Peña que es gerente del Club Deportivo Maratón, uno de los máximos dirigentes del Club Deportivo Maratón, Rolando Peña que entiendo que se nos confirma la versión. Rolando, ¿qué tal, cómo estás Roling? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos, Neto. Ya esperando la llegada del amigo, del compañero, del jefe, del incondicional Jankel Rosenthal. Sí, 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 coincidiendo aquí en el aeropuerto, dejando, señor presidente, el equipo Águila y obviamente alegre con la venida de Jankel, así que coincidimos con su familia en poder recibirle también. Entiendo que Jankel, bueno, no habría que ver cuál es el estatus que él trae como hondureño, ¿verdad? Para ver si él se integraría, entiendo que él dejó un camino abierto, dejó una brecha abierta en el Club Deportivo Maratón. ¿Roling? Sí, yo lo que le puedo decir es que goza del cariño, el aprecio y reconocimiento de toda la afición de maratón y de muy buena parte de la afición del fútbol hondureño. Ya otro tipo de cosas, de qué es lo que él pensará, pues solamente lo sabrá. Lo que sí es que se trata de una persona de un enorme corazón, una persona que es muy querida en la ciudad y que obviamente es muy querido por todos los aficionados de maratón. ¿Y que estando ahí le cambió la imagen totalmente al equipo de su estadía como presidente del maratón? En lugar a dudas hizo una enorme labor, un gran trabajo, le dio la identidad, le devolvió la alegría a su afición y obviamente por eso es que tiene un alto reconocimiento de toda la fanaticada de maratón. Bueno, muchas gracias, Roling. Gracias a usted. ¿Verdad? Gracias, Roling Peña, dirigente, bueno, uno de los presidentes del Club Deportivo Maratón. Como podemos observar, abogado Pablo Gerardo Matamoros, mire, está pues prácticamente mucha prensa aquí de los diferentes medios de comunicación, prensa escrita, hablada y televisada acá en el aeropuerto a la llegada del empresario y dirigente del Club Deportivo Maratón, Yankel Rosenthal Coello, que en unos instantes estará llegando a esta terminal aeroportuaria. Con el niño en cámaras quedamos a la expectativa de la llegada de Yankel Rosenthal aquí en el aeropuerto. Pablo Gerardo Matamoros, compañeros en los estudios, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.